no me ha visto ahora sí ya me vio a córrele juan le disparé a la rose y hola a todos caballeros espero que estén genial y excelente como siempre digo que hay un poco más no que eso se trata la vida de sentirse geniales y pros y bueno estamos aquí no de nueva cuenta sé que no ha habido vídeos no pero estaba ocupado no con unas cosas de la escuela de algunas conferencias diarias y tal que eran por esta semana pero ya se acabaron y ya está todo y si no ya tengo todo lo que tengo que hacer y y pues regresamos aquí con fuerza con lección y tenemos esas cosas de aquí no anteriormente era había traído un vídeo con las magnum duales que eran bastante buenas no en mi opinión creo que son de las mejores duales pero tenemos estas no que ya grabé la partida con estas duales y la verdad es que van muy bien van súper top no sé si son mejores que las magnum duales y no sé si son las mejores duales en general pero van muy bien van muy bien a mí me gustaron mucho matan mucho tienen buena cadencia buena movilidad en fin son una gran maravilla pero son duales no así que requieres un poco de suerte y también suerte no porque son duales en fin pero tengo está con esta esta clase el último silenciadores del chido el último cañón el identificador de enemigos que esto es este accesorio es genial es dios la verdad el último cargador y pues las duales no porque si no de qué sería este vídeo pero vamos a las partidas no que estuvo muy interesante y a ver si les gusta no vámonos bueno de nuevo junto aquí no amigos ya se extrañaba no estar aquí en estoy stand se extraña más estoy stand que el propio este comentador desde el vídeo no pero bueno ya estamos aquí no de vuelta aquí los amigos estaba ausente sí como unos dos o tres días porque tenía que hacer unas cosas de la escuela tenía que estar en unas conferencias diarias y la verdad es que no no podía estar aquí en haciendo unos vídeos ricos pero ya se acabaron las conferencias ya se acabaron al fin y ya tengo establecido lo que tengo que hacer y pues va a ser muy y y si no y estamos aquí no de nueva cuenta y tenemos aquí tenemos aquí estas cosas de aquí tenemos aquí estas cosas de aquí es impresionante tenemos las 19 11 duales gente ahí debe estar ahí adentro del contenedor o no tal vez sí aló mira 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 te estoy cambiando jajaja soy un campero no toma y más porque tiene la skin de arroz yo también la tengo pero esa es la fake esa es la skin fake yo soy el original es la suerte las más las duales son suerte es más que nada son son buenas armas porque de cerca ves dios básicamente pero ya hace cuando se alejan un poco cuando tienes mala suerte de verdad es que pasa pasa esto no que ya van dos veces que matan el mismo el mismo menso no sé si esa rose mató al que ya tengo yo y vi vamos a ir por acá porque parece que hay gente también por atrás pero creo que por acá es mejor ya está bueno esta partida va a ser difícil porque estos mensos no son malos a ver tienen un poco de todo no son buenos entre comillas pero también es verdad que son un poco ratas no bien toma muérete estas duales no sé cuál me gustan más la verdad sí si las uff se me fue jeje mira aquí está este este mento a correr no sé si me gustan más estas duales o las de o las magnum o las magnum duales porque estas estas uh toma creo que sí humillando no uy siempre siempre pasa lo mismo me hace una jugada súper top y luego tiene que venir otro menso rezagado a matarme pero bueno en fin buena jugadita ahí eh con las duales vamos a matar a este porque porque a mí siempre me matan así y quiero vengarme un poco no y ahora no ahora va a ser el karma no este me habrá visto yo creo qué ha pasado ahí hay mucha gente aquí auxilio me atacan me quieren quieren de mí y pues ya sabes cómo y vamos a ponernos un poco de placas no ya que las tenemos aquí y para aguantar un poco porque estos mensos pues parece que manejan manejan un poco la verdad pero los estoy humillando un poco eh con las con las duales toma y aparte era una piñatita eh de esas que venden ahí en los mercados de lujo de lujo bro de lujo pero vamos a ver qué hay por aquí porque están viendo que estas duales van van muy bien eh te digo no sé cuáles me gustan más y estas o las magnum porque esta es la que tiene esto lo que tiene es que disparan muy rápido eh no tienen ese delay entre disparo y pues va bastante más suculento pero las magnum que tiene lo que tienen es que disparan lento pero es que a veces hasta los guanchoteas a veces hasta los deleteas y eso también pues enamora un poco no y te digo no sé cuáles sean mejores si estas o las otras también a a costa de no no estar viendo las otras duales ¿no? porque he estado probando otras de las que he podido desbloquear y tal y ¿se acuerdan de las de las deagle? de las deagle del modo en Warfare y pues esas no están tan tan mal pero el problema con las deagle por lo que he podido ver es que las balas van muy muy random la verdad van muy muy random y aparte era el del contrato por por tortuga claro que sí y te digo las deagle duales no están mal pero si es verdad que las balas van muy mucho más aleatorias que que unas unas duales cualquiera ¿no? por lo que he podido probar ¿no? pero matan o sea matan matan bien pero creo que no son las ideales también he probado las X16 duales que esas están muy bien la verdad esas me gustaron mucho me gustaron muchísimo y estaría ahí ¿no? había que probar la ¿cómo se llama esta? la M19 del modo en Warfare vamos a poner esto ¿no? no te quedemos estás tú que me van a dejar poner el globo ¿sabes? y se acaba la partida vámonos ¡ah! por atrás vamos a hacer esta jugada ¿no? vamos a ponernos esto vamos a activar este silencio mortal y vamos a subir ¿no? a ver que nos encontramos aparece bien bien aquí está toma por noob que yo soy el dios claro que sí ¡ah! no me ha visto ahora sí ya me vio ¡ah! ¡correle Juan! le disparé a la Rose bien no hay nadie por aquí pero estoy escuchando toma ¡ah! ¡corre! ¡push! ¡fuck! sí sí estoy muy mal de hecho creo que creo que me van a matar sí porque me está vamos a hacer esto no es recomendable pero vamos yo lo yo lo que saco de la partida y vamos por todas ¿no? vamos por todas como buenos dioses que somos parece que hay gente por aquí escondida ¿o no? bien donde vas a ver gente segura es por acá así que vamos a ir o sea a esconder ¿no? te digo hay puntos dobles de todo y aprovecha ¿no amigo? para subir todas las armas que puedas porque hay armas muy top mierda hay armas muy top pero pues para que sean top necesitan accesorios ¿no? y normalmente son los últimos la verdad así que aprovecha ¿no? hay que aprovechar para el pase para el personaje bien ese está por ahí vamos vamos a ir un poco así ¡no! otro otro novato o sea me voy así caminando como si no hubiera más gente alrededor ¿sabes? en plan voy caminando cuidado no puedes hacerme nada voy caminando voy caminando pero bueno saco la partida quedan unos pocos segunditos y mato a este y me quedo aquí para que no me maten para irme indeble pero bueno son muy buenas ¡toma! ¡modo foco! pero son unas muy buenas duales yo te las recomiendo porque ¿ahí este? es mi gemela es mi gemela pero es la fea son buenas duales y ya te recomiendo usarlas son buenas secundarias y la verdad es que van muy bien como duales cumplen muy bien su propósito espero les haya gustado y nos vemos para más ¿no amigos? dale like suscríbete y nos vemos Lexion se despide